Aunque Aunque ya no siga vivo Aquí les vengo a decir Cómo me trató la vida Y qué fue lo que viví Calle 9, lado oeste Son las que yo recorrí Mi presencia aún se siente Cuando pasan por ahí Y acá cuido una casita De donde piden por mí Es la casa de mis padres Es ahí donde crecí Me llegan unos recuerdos Es Pantera mi carnal Él es mi vivo retrato Igualitos a mi apá Que ven si yo no se apure Que nada le pasará Yo del cielo los procuro Así como su guardián De favor no se les pase Agradezcanle al Adrián Por ser ejemplo de hermano Y por saberme tratar Y esto es Clave secreta viejones Y puro Anakin Records Sé que a veces parecía Que yo me portaba mal Las cosas se fueron dando Me las tuve que rifar Callezones de la 8 Me llegaron a arrestar Éramos yo y el Pantera Directitos al penal También hubo enemigos Pero les supe atorar Si conmigo se topaban Sabían que yo iba a tirar De nadita me arrepiento Pues lo que pasó pasó Lo único que yo quisiera Mandarle de donde estoy Un perdón para mi madre Un abrazo pa'l viejón Y para que no me olviden Les mandé una bendición Cuéntenle mucho a Keilani Cuánto es que la amo yo Cuiden mucho a mi princesa Con todo su corazón Que es la luz que me ilumina En el camino que voy En paz descanse compa Mario Hasta el cierre tiempo